y qué pasa chicos estamos aquí en la segunda parte del capítulo que hice y nada me quedé en el sitio ese tan jodido que soltaba rayos y demás y era imposible pasarse y bueno cogí una o dos runas así que subiré los poderes y continuar así que nada vamos a ello vale como podéis ver estamos ya aquí a ver qué poderes le pongo tengo otras runas ralentí a ver detiene el tiempo por completo durante un lapso más breve tú te mueves con normalidad ese sería bueno agilidad aumenta la altura de los saltos y reduce el daño de las caídas aumenta la velocidad de movimiento total vitalidad aumenta la salud mejora la regeneración de salud sanguinario nivel 2 hace acopio de adrenalina más deprisa para desencadenar el juego desprevenidos que no te ven se convierten en ceniza al morir puño ataque voraz invoca un grupo de ratas que atacarán a los demás y se dispensarán tras un breve lapso de tiempo las ratas también depurarán los cadáveres ralentí posesión tanto un lapso de tiempo hostia mira permite el control de objetivos animales si me cojo esto digo yo podré podré hipnotizar al perro ese que tienen ellos a ver pulsarte para fundirte físicamente en el cuerpo de cualquier animal si si tu anfitrión muriera sufrirá el mismo de hostia vale vale pues nada ver tutorial bueno ya lo he visto entonces vamos a ver cogemos este poder posesión control animales vale vale entonces como hay un perro ¿dónde está el perrito? ¿dónde está el perrito? perrito mire ah vale vale alguien me ha disparado ¿dónde está el perro tío? perro tío perro tío perro tío joder me están viendo ya por lo menos dos o tres personas estos trastos para mantener a raya unos chaval creo que desde la peste ninguno espera pasar de los peinos ¿dónde está el perrito cojones? mire mire no 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 pues no ha hecho nada vaya mierda ostia me han pegado un tío mire mire suelta el poder ahí estamos chavalote vamos ¿y ahora qué pasa? eh esto no tata ni hace nada tío vamos yo quiero convertirme en el perro ¿y ahora qué pasa? esto no come ni hace nada esto no hace nada tío uff entró la cabeza lo siento perrito pues vaya mierda si no hacen nada los animales ah vale quizá es para pasar desapercibido ¿no? o sea yo soy el perro y me puedo ir a tomar por culo que no se van a dar cuenta a lo mejor es por eso coño y si me convierto en una rata ¿qué pasa? jajaja entonces me van a matar no 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 vale la cagé la cagé la cagé vale como como he puesto el poder nada más empezar entonces cuando me han matado no se ha guardado entonces he cogido esta vez ralentí yo creo que va a funcionar bastante bien porque los enemigos se paran y yo a mi me da tiempo matarlos ¿no? entonces vamos a ver a ver chavalote vení para acá joder joder venga va joder con los putos coches tío hola oye ¿por qué se mueve tan lento? joder joder con las putas pistolitas tío 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 yo creo que va bastante bien ¿no? finalizarlo en ti finalizarlo en ti pues sí yo creo que ya no queda ninguno ¿no? guay vámonos guay venga va uy ¿dónde me subía? vale entonces ¿qué me ha visto? ¿qué me ha visto? ¿qué me ha visto tío? venga ¿en serio? tío si me asoma el momento ya empezamos vale como podéis ver lo de la posesión animal ha dado muy buen resultado he pasado por todos los controles y claro al ser el perro de ellos no se han dado cuenta ¿no? y mira ya estoy aquí arriba y todo por por el poder este de posesión ¿eh? bastante bueno así que bueno ahora vamos a continuar a ver qué hay por aquí a ver alguien me ha visto y tal pero es que no sé ni dónde vamos hola muerto muerto vamos ya no habrá ningún enemigo más por aquí ¿no? a ver... balas oh el de salud tío de Sokolov ah así que a Sokolov le tenía que secuestrar no le tenía que salvar yo pensaba que le tenía que salvar a ver vamos a ver qué pasa aquí interrumpter gusta ahora puedo subir por esas dos cosas Y a ver, ¿qué pasa? Si escucháis un cascabelito en mi gata Que no para de rascarse Justamente tiene eso cuando grabo, ¿sabes? Así que, a ver ¿Qué tengo que hacer aquí? A ver cómo puedo subir ahí No, así no Por aquí tampoco, ¿no? Eh, teletransportación ¿Es verdad? A ver Teletransportate A ver, ¿se puede hacer esto? No ¿Y ahí? Ahí, sí, chaval, madre mía Qué guapo este poder Vale, a ver Valitas Ahí, el revólver, bueno Vale, tengo que ir ahí Hostia, pero ahora, ¿qué tengo que hacer? Teletransportación A ver si puedo... Bien, bien, bien Guay, guay Balas ¿Tengo que quitar esto? Depósito de aceite de ballena Soltar Soltar, lanzar Vamos a lanzárselo a estos maricones Deja los depósitos de aceite Antes de que se rompan No sé por qué me tienen que poner siempre contigo Desactiva los focos de control No sé por qué pasamos Para acercar a su barca No me ha acercado No me ha acercado No me ha acercado Eh, ¿qué pasa? ¿No le da? Ahora, pero bueno No le ha hecho nada Toma Uff, hay mucho malo por ahí Ahí va Menos mal Salido soy de salud Uy, en todo el cuello Vale, a ver qué pasa por ahí Casa de soclado Ahora tendré que bajar Digo yo De la manera más Más, más, más Si puede ser fácil Mejor Así que a ver Vale, ya hemos conseguido bajar de ahí Espero que no me maten Mira, los vienen todos por ahí Más chacajeros Me voy, me voy, me voy, me voy Me voy ¡Ey! Me disparan Bien, cabrón Tío, pero Si te bloqueas Coño, ya Toma Yala, sin cabeza, cabrón Vale, vale Estos creo que me van a perder el rastro ya Así que vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vale Guay, guay Creo que me han perdido La pista Ir a la substation Substation Substation, sí Vale Mira, eso es un talismán O lo que es esto Guau, una Una Cinco Encontradas Vale, vale Joder, 75 metros La casa es su color Tío Venga, va, una notica Ayer me volcí por la calle Con donde va, eh Vale Va Va A ver A ver Aquí no hay Ah, mira, es verdad Regadero, bebé Yo no veo Yo no veo que veo agua Pero bueno Oh, el ICI de vida Comidita Y Botella vacía Vale Vale Vámonos, vámonos Vámonos A ver Ay, guau Todo lo que hay ahí Todo lo que hay ahí A ver Cómo lo hago yo Cómo lo hago yo Qué hace Mierda Pensaba tenía El guiño Tío Guay Yo andaba Me cago en la puta Mierda, macho Guiño Me voy a esconder aquí Que aquí creo Me perderán la pista Digo yo, ¿no? Vale Ya estamos por aquí A ver si no me ven Con un poquito de suerte Tío, pero vaya hostia Me pegan Qué rápido son La hostia Venga Uno a uno Aquí Vamos Se lo han cargado Su propio compi Ah, pero Tío En serio Los putos viejos Son siempre los que Tienen que ser mejores Para pelear Tío, pero Qué cerdo Chaval Vaya bocadillo Me han hecho ahí Tío Increíble Vale Estoy aquí otra vez Donde he muerto He tenido que pasarme otra vez Toda la mierda esa Y tengo que accionar Este interruptor privado Que abre Para eso Y qué pasa Te pillaré Hijo de la gran brea Hijo de la gran brea Qué cojones Vaya insulto Vale La cosa es Ahora ¿Por dónde huevos Tengo que pasar para Vale A ver Nada Debería destrozar Eso Supongo yo No Ah, vale Espérate Ahora dónde va conectado eso Porque Irá conectado Una de estas De aceite de ballena Y tendré que Tendré que quitarla Vale A ver Supongo será aquí ¿No? A ver Sí, míralo A tomar por el culo Vámonos Aquí no hay nada Una botella vino Vacía Pero nada No hay nada más Vale, a ver Hay alguien por ahí Este juego también Es un poco mareo Sí, sí Mira Hola Hola Qué fácil ha sido Saqueado Vale Venga, vale Pues vámonos A la casa del mongey Este Vale Ya estamos aquí A ver ¿Qué pasa? Hasta que lleguemos Al sitio Del tío este Uff Ahí hay mucha Mucha movida A ver Voy a poner Teletransportación Vámonos Vale Guay esto Ahí hay Quiero ir aquí Al techo Guay, guay Vamos atajando Y aquí no hay ningún problema Casa de Socolors Hostias A ver cuántos enemigos hay Uno A ver Uno Dos Tres Uno se ha ido Pues 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 vamos Ah mira Ah mierda No me ha salido Hostias Me he tirado el agua Sin querer Qué bobo Qué bobo Vamos Hola chaval Madre mía A ver si me puedo Teletransportar Por ahí Buah Me matan los putos peces Chaval Qué bueno tío Vale He entrado en casa De Socolors Con una mierda De salud A ver si no me pillan Porque creo que están Por ahí atentos Joder No he tenido suerte ni nada A ver Puerta y romper Le abrí Vale A ver Dónde están Están por ahí rondando Tío Voy a abrir esto Es un ascensor ¿No? Esto o qué es Vale Sí Es un ascensor Pero no está bien Estará roto Porque vamos Y aquí habrá guardia Hombre Que es el guardia Ya te digo A ver si no me ven Ay 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 Que hay uno aquí tío Que hay uno aquí Que hay uno aquí Oye despacito Lo voy a estrangular A ver si puedo Sí puedo Sí Guay Joder Otra puerta De rayos de SAT Tío No me jodas Esperemos A ver A ver Qué pasa Una tía Bueno Ya se anda Oh No se ha dado cuenta No se ha dado cuenta De que estaba aquí Qué pedazo de pringao Chaval Madre mía No sé ni qué hacer Ahora mismo Vale 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 Ya estoy aquí Con toda la salud He conseguido pasar ahí Exitosamente Y aquí He visto un guardia No sé si va a venir Y está ahí Mueve 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 Ahora Inconsciente Los condo aquí Y fuera Bueno Lo voy a matar Como que o no No sé si va a matar No se va a matar No se ve No se ve Me cago en la puta Me mataron Me cago en la puta tío, vaya mierda Bueno chicos, pues hasta aquí el capítulo 2 Llevo ya 18 minutos y es casi siempre repitiendo lo mismo cuando me matan y demás Y nada, lo dejaré como segunda parte y luego ya la última esperemos que sea la tercera Y nada, es que es imposible, como te pilles uno ya te vienen todos y te revientan ahí a tope Así que nada Bueno, creo que el FIFA 15 va a tener que esperar un poco porque estoy ahorrando y tal Estoy yendo al trabajo y demás Y nada, pero subiré la serie Ultimate Team y demás Así que nada Hasta aquí el capítulo de hoy chavales Venga, chao Venga, chao Chau